Hola fanáticos de Mismo Yo Español, yo soy Jackie y el día de hoy hablaremos de la impresionante historia real de Inventing Anna. En esta lista conoceremos la dramática historia real que inspiró la serie de Netflix del 2022. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original e inédito. Anna Delvey entró en la escena de las fiestas de Nueva York en el 2013. Rápidamente se dio a conocer en los lugares adecuados con la gente adecuada. ¿Pero alguien la conocía realmente? Armada con un ambiguo acento europeo y el vestuario más moderno, Anna Delvey daba la impresión de ser una heredera alemana con un fondo fiduciario y una cantidad de dinero aparentemente infinita. Repartía despreocupadamente billetes de 100 dólares entre los meseros y empleados del hotel, por lo que se ganó la reputación de ser buena dando propinas. Bueno, si alguien está impresionado por una billa de 100 dólares, no sé qué decirle. Anna organizaba cenas y almuerzos caros en los restaurantes más elegantes de Nueva York, y su lista de invitados estaba llena de directores generales, miembros de la alta sociedad, famosos, artistas y cualquier otra persona que se considerara cool. Viajaba por todo el mundo en aviones privados, se hospedaba en los mejores hoteles y asistía a los eventos más exclusivos. Se veía a sí misma como una emprendedora inteligente que construyó su negocio, al que llamó Fundación Anna Delby, o ADF. Se imaginó un club privado similar al Soho House, un espacio para eventos y una fundación de arte todo en uno. Delby se reunió con posibles inversores, agentes inmobiliarios, chefs y arquitectos que quería o necesitaba que formaran parte de su creciente imperio. Amigos y conocidos dicen que se pasaba mucho tiempo al teléfono hablando con abogados y socios comerciales. En febrero del 2017, Anna se registró en el hotel Eleven Howard, que sería su hogar durante un largo periodo de tiempo. Fue aquí donde conoció a una de sus pocas amigas cercanas, Neff Davis, una concierge que invitaba a días de spa, lujosas comidas e incluso costosas sesiones de ejercicio con un entrenador personal. En mayo de ese año, invitó a su amiga, la editora de fotografía de Vanity Fair, Rachel Williams, junto con Casey Duke, su entrenadora personal y life coach, a un viaje a Marruecos. También invitó a Davis, pero no podía ausentarse del trabajo. Y aunque Rachel se negó al principio, Anna se ofreció a pagar todos sus gastos. Anna reservó una villa de 7 mil dólares por noche en la Mamunia para su fiesta, en uno de los complejos turísticos más lujosos del mundo. Parecían unas vacaciones de ensueño, pero resultó ser el principio de su desgracia. Al poco tiempo de haber iniciado su viaje, la dirección del hotel le dijo a Anna que su tarjeta de crédito no estaba vigente, algo que debió haber solucionado antes de su estancia. Anna lo descartó como un problema con su banco, pero la dirección no estaba satisfecha. Rachel Williams se encontró en una situación difícil cuando a Anna le dijo que lo pusiera en su cuenta. Temporalmente. Williams se sintió presionada para cargar temporalmente los gastos en su tarjeta, pero Anna prometió reembolsarle todo. Al final, se quedó con una deuda de 62 mil dólares. Después del desastroso viaje al extranjero, Anna había regresado a Nueva York, pero aún no le había devuelto el dinero a Williams. Ana también fue desalojada del Eleven Howard por no usar una tarjeta de crédito válida y acumular una factura de 30 mil dólares. Se trasladó al hotel Big Man, pero una vez más la echaron por no pagar. Esta vez, después de menos de un mes, solo pasó dos días en el Hotel W New York Downtown, antes de que la historia se repitiera y se quedara prácticamente sin hogar, obligada a quedarse en los sofás de sus amigos. Anna fue detenida por primera vez en julio del 2017. El 31 de julio, el New York Post publicó un artículo sobre los cargos de fraude contra una aspirante de socialité de 26 años. El Big Man, el W New York y Le Parker Meridien presentaron cargos contra Anna por factura sin pagar. Fue acusada de tres cargos de delito por robo de servicios. El artículo también incluía su nombre real. Entonces, ¿quién era la verdadera Anna Delby? Bueno, Anna Sorokin nació en Rusia en 1991 y se trasladó a Alemania con su familia cuando tenía 16 años. Su padre no era multimillonario, sino un ex camionero que más tarde abrió un negocio de calefacción y refrigeración. Anna se graduó de la escuela y se trasladó a Londres en el 2011, donde asistió a la universidad antes de dejarla y volver a Alemania. Después se trasladó a París y realizó prácticas en la revista de moda Purple. Fue aquí donde empezó a llamarse a sí misma Anna Delby. Cuando Rachel Williams comenzó su investigación personal sobre Anna Delby, se enteró de que la Fiscalía de Manhattan ya había comenzado la suya. Se sospechaba que había falsificado documentos para obtener préstamos millonarios de instituciones financieras y que había firmado cheques sin fondos en varias ocasiones. Así es como había financiado su lujosa vida. En octubre del 2017, Williams ayudó a las autoridades a dar con el paradero de Anna, quien le dijo que estaba en Passages, un centro de rehabilitación de lujo en Malibú. Se pusieron de acuerdo para ir a comer y al salir del centro, Anna fue detenida y extraditada a Nueva York. El juicio se convirtió en todo un espectáculo. Tras contratar a un estilista de famosos, Anna se presentó a las audiencias con ropa de diseñador para disgusto del tribunal, especialmente del juez. En lugar de aceptar un acuerdo de culpabilidad, quería arriesgarse en el juicio. Pero el 25 de abril del 2019, Anna Sorokin, alias Delby, fue juzgada y declarada culpable de ocho cargos, como robo mayor en segundo grado, intento de robo mayor y robo de servicios. Sin embargo, no fue declarada culpable de robarle a Williams. Y el 9 de mayo, junto con una multa y restricción, fue condenada de 4 a 12 años. Su estancia en la cárcel se dividió entre Rikers, Island, donde estuvo recluida durante el juicio, y el centro penitenciario de Bedford Hills, y el centro penitenciario de Alvion. A pesar de ir a la cárcel, Anna no parece estar arrepentida. Fue liberada el 11 de febrero del 2021 por buen comportamiento. Inmediatamente volvió a las redes sociales y aparentemente retomó su vida sin problemas. Pero un mes después fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Corría el riesgo de ser deportada a Alemania por sobrepasar su estancia. Sin embargo, Anna le concedió una entrevista a 2020 mientras estaba bajo custodia del ICE, misma que se emitió en octubre del 2021 y en la que parecía estar de buen humor. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. No se van a arrepentir. El artículo de Rachel Williams en Vanity Fair se publicó el 13 de abril del 2018. En este cuenta su versión de la historia. Todo sobre el viaje de Marruecos, la investigación, su participación en la detención de Anna y el juicio. Un año después, Williams publicó su libro My Friend Anna, y desde entonces le vendió los derechos a Lena Dunham para una película de HBO. Pero para no confundirse con el proyecto de la HBO, la serie de Netflix de Shonda Rhimes, Inventing Anna salió al aire en febrero del 2022, exactamente un año después de la liberación de Anna. Sin embargo, no estamos seguros de que haya sido intencional. Esta serie está basada en el reportaje de Jessica Pressler en New York Magazine sobre Anna, como Anna Delvey engañó a los fiesteros de Nueva York. La alocada historia puede haber llegado al mundo de la ficción, pero nada será tan escandaloso como la verdad. Mucha gente ve a ti como el último escandaloso. ¿Nos escandalizas? No, tú me dijiste, ¿te sientes escandaloso? Les recomendamos estos otros increíbles videos de mis mollo español que seguramente los van a dejar con la boca abierta. No olviden suscribirse y activar la campanita.